Bueno, miren, la campaña en el Estado de México se definió en Los Pinos. Es público. Peña Nieto y Secuaces organizaron una campaña para evitar que Morena gane esa elección. Entonces, ahí vemos toda una serie de ridículas opciones. Uno, Josefina. Josefina es una invención de Peña Nieto. El que invita a Josefina de candidata en el Estado de México es Peña Nieto también. Son viejos arreglos. Recuerden ustedes que Josefina fue la que corrió a declarar ganador a Peña Nieto cuando estaban todavía enredados en el dinero y toda esa serie de impugnaciones. Josefina le fue a levantar la mano que, bien retribuida, con mil millones de pesos que nunca he explicado. Mil millones de pesos le dio Peña a Josefina. Josefina empezó en su función de atacar a Morena abiertamente, pero rápidamente se cayó, se fue al suelo. Ya no pinta el pan en el Estado de México. ¿Por qué? Porque se notó claro que su objetivo era ir a atacar a Morena. Dio un giro en la última, en el último debate, tratando de demostrar que sí está en el juego. No está. Es una candidatura fallida de Peña Nieto. Que es una vergüenza para el pan. Está ya en cuarto lugar o algo así, ya no pinta. Por lo que respecta al PRD, es otra cuestión de Peña Nieto. Es claramente Cepeda un candidato de Peña Nieto. Su función es quitarle votos a Morena en todo lo que pueda. Y esa ficción de que ha crecido al grado de, por ahí decía algún comentarista ridículo, que es el hombre del mes y es el hombre del año, porque ha crecido, es mentira. Ahora, ya lo vamos a ver en la elección, el señor Cepeda no tiene más objetivo que quitarle votos y entorpecer el triunfo de Morena. Ya no digamos del PT, que es lo mismo. Todo en el Estado de México está diseñado por Peña Nieto. La señora del pan ya se cayó al sótano. Y Cepeda hace el ridículo más cínico de ponerse a atacar a Andrés Manuel López Obrador, a quien dicen que van a llevar y que van a discutir para ver si en el 18 se suman. Es Peña Nieto, es lo que decíamos hace un momento. El principal diseñador del fraude es Peña Nieto y la campaña en el Estado de México es una farsa. Todo va en contra de Delfina, que va a ganar la elección sin duda alguna. Y esos son paleros. Hacen una alianza PAN y PRD. Ya se pelearon los otros del PRD. Ya callaron a la presidenta del PRD. ¿Por qué? Porque Cepeda no tiene más que una función. Que es dañar a Morena. Es una vergüenza, pero así es.